Música Señorita Gracias, muy amable ¿Qué es lo que gustan en ordenar? Torta de chile Taquito de taza Papalesia En un momento les traigo sus alimentos Gracias Con permiso, señorita Torta de chile relleno Les dejo aquí un vaso de agua Por el momento hay escasez de agua Papalesia Oye, ¿pero esta es la torta? Sopa de tortilla ¿Esto qué era? Eso es taco de taza Y la tortilla Esto no es una broma No, pero no se moleste Caballero, le voy a explicar cuál es la situación Es la experiencia 2050 gastronómica Y el plato fuerte Este es el plato fuerte No, pero ¿sabes qué? No, no, no La verdad no estoy conforme O sea, pues dile al chef o algo que venga Lo siento mucho Lo siento mucho Puede crear en un año Y la vida no se puede creer en un año El cambio climático La escasez de agua Y la pérdida de biodiversidad Se suman al desafío de dar de comer a una población creciente Y que vive cada vez que vive cada vez más años Investigación y desarrollo Mejores prácticas agronómicas Agricultura de precisión Herramientas digitales Análisis de datos Entre muchas otras cosas Los agricultores están asegurándose hoy Que mañana tengamos alimentos suficientes para todos Bueno, antes que nada quiero agradecerle Por haber estado con nosotros No, pues antes que nada quiero pedirle una disculpa Tiene razón Tiene razón el mensaje Porque el futuro de la alimentación es hoy Fruturistas Ciencia e innovación en el campo para seguir alimentando al mundo No manches, desperdiciaron el agua